Todos están comprando aquí, no me vengas a insistir Creyendo que les voy a fiar, siempre preguntan que van a pagar Lo que no saben es que yo no les voy a fiar a cualquiera Porque solo me quieren robar, lo que no saben es que en Facebook los voy a quemar Diles que no se fía, fía, diles que no se fía, fía El entrero lo decía, en esta tienda no se fía Mira que no se fía, fía, diles que no se fía, fía En esta tienda no se fía, el entrero lo decía Salí de mi casa para ir a comprar, pateaba la botella en mi caminar El sol estaba fuerte, me podía quemar, la coca la quería para desayunar Llegando a la tienda y como fui a olvidar, la feria del refresco pa' desayunar Espero Doña Lupe me pueda fiar, ella me conoce desde cuando iba a empañar Apúnteme esto nomás, a la cuenta de mi mamá Nadie tiene que enterarse, que no más a mí lo que arme Diles que no se fía, fía, diles que no se fía, fía El entrero lo decía, en esta tienda no se fía Mira que no se fía, fía, diles que no se fía, fía En esta tienda no se fía, el entrero lo decía Tú le vas a la América, yo al santo Con lo que digo cumplo y no te espanto Al que no me paga yo lo demando Eres el único que voy a fiar Tú le vas a la América, yo al santo Con lo que digo cumplo y no te espanto Al que no me paga yo lo demando Eres el único que voy a fiar Siempre preguntan que van a pagar Lo que no saben es que yo no les voy a fiar A cualquiera Porque solo me quieren robar Lo que no saben es que en Facebook los voy a quemar Diles que no se fía, fía, diles que no se fía, fía El entrero lo decía En esta tienda no se fía Mira que no se fía, fía, diles que no se fía, fía En esta tienda no se fía, el entrero lo decía ¿Qué es lo que no se fía, fía, diles que no se fía, 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 fía Si les ha gustado mucho esta parodia Recuerden suscribirse al nuevo canal Monoplay Al canal que tengo con mi novia que se llama Mordemar Pueden ser los primeros suscriptores porque no tenemos ni uno Y recuerden que va a haber nuevas parodias como la parodia de El Rucón Todo mi pasaje brinca cuando mi autobús rebota Voy jugando a rancones, no me importa si alguien choca Ahora pues, ya lo ves, venga y suba, sea mi cuota Ahora pues, ya lo ves, venga y pague, me la cuota Yo, yo, yo ¿Me vas a pagar si o no? ¿Me vas a pagar si o no, pa? Sí, te voy a pagar, pero aguanta No, como ya, voy a estudiar, venga Por favor Oh, diablos, hermano, yo no te puedo fiar No, Dios viejo, por favor, fíame esto No, yo no quiero para alimentarme esta tarde Por favor, por favor Sárgate a tu maldita alcoba y pídele a tus padres un poco de dinero Por favor, ¿me vas a fiar, hermano? Tal vez